Hola, ¿cómo están? Soy Euge Barker y hoy les voy a cantar la canción Mi burrito cordobés para que vengan a cantar y a tocarla conmigo. Ya subí el tutorial de esta canción y si quieren me pueden pedir la letra con los acordes en mi Instagram, soy arrobaeugebarker, para que vengan a practicarla conmigo. Ahora sí, vení a cantarla conmigo. Pero antes, si no te suscribiste todavía, te pido por favor que te suscribas, que toques la campanita para enterarte de todas las novedades, que le pocas dedito para arriba, que me comentes qué canción te gustaría que enseñe. Ahora sí, vamos a tocarla. Por un caminito y piedra, mi burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El burrito es sombra, sombra y arregón, Me acompaña un changuito silbador, por un caminito y piedra. Mi burrito cordobés, tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar, tu tal no tiene apuro, apuro por llegar. Hoy no lo apures, hoy no lo sirves, tu tal no tiene apuro, mi burrito cordobés. Por dentro tiene la nomita, mi luciero se asomó, El viento le hace caricias al silencio de la flor El arroyo canta, cántame a diagos La tarde se ha dormido junto al sol Por un caminito de piedra el burrito cordobés Tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar Total no tiene apuro, apuro por llegar Uy, no lo apures, uy, 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 no lo sirves Total no tiene apuro, mi burrito cordobés Total no tiene apuro, mi burrito cordobés Espero que les haya gustado Si es así, denle mucho amor a este video y a los otros videos Y si conocen a alguien para recomendar este canal Les pido por favor que lo hagan Que me ayuda un montón a seguir generando este contenido Les mando un beso enorme Adiós